Muchísimas gracias, Amado, y a toda la gente que está con nosotros. Partiendo del último resultado de la encuestadora Mark Payne, que sitúa a Binader en números muy diferentes a los que plantearon las dos anteriores. Nosotros queremos presentar los tres posibles escenarios o los posibles escenarios que se puedan dar. Partiendo de que haya una segunda vuelta, por supuesto. Tenemos a un Luis Abinader que indiscutiblemente está en primer lugar en una posición un tanto cómoda, podríamos decir, para el poco tiempo que faltan para las elecciones. Ahora bien, ¿qué sucedería con los dos candidatos restantes? Partiendo de que Gonzalo Castillo sea quien quede en una segunda vuelta por el tema de números. ¿Qué posición asumiría un Leónel Fernández? ¿De apoyo al candidato Luis Abinader o de apoyo a la gente del PLD, de donde salió y de donde siempre ha pertenecido? Y que en estos momentos está buscando llevarse o captar a muchos peleadistas, tal vez descontentos, muchos peleadistas que no ven en Gonzalo Castillo, una opción que los represente. ¿Qué tan dispuesto está Leónel Fernández a negociar? ¿Qué tan dispuesto está Leónel Fernández a negociar con un posible Gonzalo Castillo? En lo particular, pienso que esto no es opción para Leónel Fernández. Tenemos que en principio podemos recordar que tanto Leónel Fernández y el PRM, que luego se distanció esa cercanía que había entre ambos partidos, Leónel y Luis Abinader, que estaban muy de acuerdo en los diferentes posicionamientos nacionales que se presentaban en el momento. Y que vimos que luego de que salieran ciertas críticas de sectores diversos de la sociedad, donde decía, bueno, pero el PRM está de lado o está de la mano con el señor Leónel Fernández. ¿Cuál es la diferencia de este supuesto cambio que busca vender el PRM? Se distancia el PRM de Leónel Fernández. Ahora bien, ¿qué tan posible sea que la gente o la representatividad de la fuerza del pueblo, quienes siguen a Leónel Fernández, vayan a apoyar a un Gonzalo Castillo? Pienso que no. Señores, nosotros debemos de recordar el descontento, el dolor, todo lo que ha sucedido en torno a la figura de Leónel Fernández con el grupo que dirige el Partido de la Liberación Dominicana. Partiendo de que haya una segunda vuelta, nosotros tenemos entonces que de alguna forma Leónel Fernández es quien pone tanto al PRM o al PLD en posiciones que le garanticen ganar las elecciones para el 2016, para el 2020. Otra de las cosas que podrían suceder, partiendo de que los números que... Saludos, Odili. Partiendo de que los números den a un Leónel Fernández en una segunda posición, que entendemos que no, porque lo que se entiende es que Leónel está en una tercera posición, eso no se discute. ¿Pero qué tan dispuestos están los PLDistas a apoyar a un Leónel Fernández o dirigir sus votos hacia el PRM? O sea, nosotros tenemos un escenario súper especial, señores. Estamos hablando de tres fuerzas políticas, sin contar con los demás. Por ejemplo, en el caso del Partido Alianza País, que tal vez no tiene la cantidad de votos o de personas que vayan a votar, representa un uno y tanto, un 2%, pero partiendo de estas tres fuerzas políticas que nosotros tenemos en este momento, de las condiciones que se viven en la República Dominicana y de todo lo que ha venido aconteciendo, por más encuestas que nosotros veamos, las cosas no están definidas del todo. Por eso, cuando refería el mensaje que diera el señor Paliza en el día de ayer, destacar que si los resultados no eran lo que esa encuesta arrojaba, pues eran prácticamente inválidas las elecciones o los resultados de la misma. No estamos hablando solamente de dos fuerzas, estamos hablando de tres contrincantes. El gobierno, por un lado, de la mano de Gonzalo Castillo, que hará todo lo que pueda para hacer que este señor siga aumentando. De hecho, tenemos la información de que el señor Danilo Medina va para las calles y lo han querido vender como que viene santo Dios para la calle. Señores, pero estamos a 11 días de las elecciones. O sea, ¿qué tanto va a impactar el hecho de que Danilo Medina salga a las calles? Nosotros preguntamos lo siguiente. ¿Va a cambiar la decisión del voto en ese, supongamos que es un 47, que es un 50, que es un 54? ¿Va esto a cambiar el panorama político en torno a la figura del señor Gonzalo Castillo de que Danilo salga a las calles? En lo particular, pienso que no. No tendrá ese impacto que quieren vender de que papá va para las calles. Creo que le pasó como a un amigo de la provincia de Duarte. ¿Cómo? Creo que le cogió lo tarde. Le cogió lo tarde. Me voy a reservar el nombre. Bueno. Yo voy a decir a un amigo de aquí le cogió lo tarde y le voy a decir el 6. No, pero dilo ahora. No, no. No sea imprudente, tú sabes. Bueno, entonces tenemos la candidatura del señor Gonzalo Castillo, que los números no le dan, no le dan. Y se plantea lo siguiente, habrá segunda vuelta, pero se entiende que Luis Abinader es el que va a ganar esa segunda vuelta. Y según las encuestas, también en una primera vuelta gana Luis Abinader. Entonces nosotros entendemos que, yo entiendo la posición, por ejemplo, que dice Francis, que hay que hacer la inversión que sea necesaria para oxigenar la democracia, ese es el costo de la democracia, los procesos electorales es donde el pueblo tiene poder y todo lo demás, eso es ciertísimo. Ahora, en lo particular, pienso que nosotros, señores, nosotros venimos con demasiados meses, demasiados meses en procesos electorales. Yo creo que lo más sano, lo más sano desde el punto de vista económico, ya desde el cansancio de la ciudadanía, de todo lo que está pasando con la situación de salud, lo ideal sería que ya esto termine en una primera vuelta. Ahora, la decisión no esté en el deseo de lo que yo quiero, de lo que quiere un grupo o un sector. La decisión es del soberano, del pueblo, de quienes van a decidir si ciertamente, me dice alguien por acá que se van. Dice, oye, porque eso es una cosa increíble, lo estamos transmitiendo a través de Instagram. Entonces, o sea, estamos hablando de que la gente es que va a decidir al final si se hará la segunda vuelta en lo particular, preferiría que no, porque es que ya estamos demasiado agotados con todo lo demás. Ahora, es muy especial lo que se está viviendo en este momento. Las condiciones y las situaciones que se podrán presentar en estos últimos 11 días no creo que ya genere un cambio en el sentido, en el pensar de la población o de las personas que tienen decidido su voto, señores. El que va a votar por el PRM sabe ya que va a votar por ese. Hay un grupo, hay un grupo pequeño, vamos a decir, que está tal vez indeciso y que está esperando el último momento. Pero ante todo esto, sí lo que puedo decir es que, más allá de nosotros debemos de garantizar este 5 de julio, la menor abstención posible. Si se presenta que es un 26, un 26, es que di un 30 a las encuestas, del porcentaje de abstención, vamos a llevarlo a un 10. Ha sido una constante en las últimas elecciones, un 30, ¿verdad? Históricamente, en la República Dominicana, el porcentaje ha sido de un 73%, el promedio de votación en elecciones presidenciales. Entonces, vamos a llevarlo a un 15, a un 20, si se quiere, porque ciertamente tenemos una situación de salud y hay mucha gente que no podrá hacerlo, que no podrá salir a dar su voto. Pero lo que sí entendemos es que este proceso debe de ser lo más sano posible, lo más transparente posible. Y el escenario político, señores, hasta ahora, se pueden plantear algunos de ellos, pero no es tan sencillo definir. Y el que se lleva de las encuestas, pues no sabes realmente dónde llegue porque cada una te da un porcentaje distinto y como que tú dices, no es un sustento o una base fuerte para tú poder predecir una cosa u otra. Tienes que hablar con la doctora Manjarré para que sepa cuáles son verdaderamente sus ideales. Es terrible. Mire, Francis, me hizo recordar algo de la cosa más desagradable de cuando uno era muchacho y adolescente. Tómatelo, amable. La emulsión de escopo. Tómatelo. El hombre con el bacalao acuesta. Óigame, bebes una cucharada de eso. A ti te llamaban con el nombre completo. José Amado. Ay, 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 ay. Vamos a ver llamadas, señores. Vamos a olvidarnos de cosas desagradables. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.